1, 2, 3, 5, 6, 7, pa' aquí y pa' allá, 5, 6, al centro, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, dale, 5, 6, 7, pasea, 5, 6, 7, con rego, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, babosa, 5, 6, 7, y 1, 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 1 1 agua 5 7 1 atención aquí cuando paso atrás paso abajo lo hago desde aquí 1 2 3 5 6 7 la posición detrás solo con la mano izquierda 5 6 7 error 1 2 3 5 6 7 1 2 1 2 3 5 6 7 5 6 5 6 7 5 5 6 7 5 5 6 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 6 6 7 7 1 2 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 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 16 16 16 Música Yes